Música 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 Yo sabía que era difícil entrar en una web, pero no pensé que fuera tanto. Música Música Cuando terminé la maestría, que no la terminé en dos años, la terminé en dos años, ocho meses, este, aquí me hice muy buen amigo de un colega de Chihuahua, y la idea siempre fue irnos al norte, entonces, bueno, terminamos la maestría, yo la terminé con el doctor David Baez, Francisco la terminó con, también con David, y finalmente nos fuimos a buscar trabajo, en 1983 acaba de pasar la devaluación, y nos fuimos al norte con, se ve bajo el brazo, debemos recordar que no había internet, no había nada de esto, entonces nos fuimos con varias copias de currículums bajo el brazo, fuimos a Chihuahua, a Ciudad Juárez, a dejar el currículums, y acaba de pasar la devaluación del, si no me lo recuerdo, del 82, y fue muy difícil, fue extremadamente difícil, no nos dieron nada, nos dieron con la puerta de las narices, y nos regresamos literalmente con la cual entre las piernas. Pero cuando yo había estado escribiendo mi tesis, mi tesis llevaba muchos símbolos, símbolos griegos, y había una secretaria de aquí de Inaoe, que era la única secretaria que manejaba una máquina, de las antiguas máquinas de escribir IBM, que tenía esferitas intercambiables, y esa es una de esas esferas, era de símbolos griegos, entonces me decía, bueno Arturo, yo te presto la máquina, y la puedes usar, pero solo en la noche, entonces yo la usaba en la noche, me la llevaba cargando a una oficina, había ordenadores GTM, en uno de estos cuartos, y donde está el laboratorio de Celso era la dirección general, y ahí trabajaba esta secretaria, pero eso sí, a las 7 de la mañana yo quiero la computadora, entonces yo la computadora, la máquina de escribir ahí, y entonces así le hice, pero el doctor Guillermo Aro, quien entonces era el director general, y los colegas de astrofísica seguramente los más viejos lo podrán comprobar, tenía insomnio, él caminaba en la noche, entonces salía a caminar en la noche, y siempre me veía ahí trabajando y me decía, jovencito, ¿qué hace usted aquí? no, es que no sé qué, cuide esa máquina, porque eso es del acervo de la nación, y cosas así, sí, sí doctor, sí, ya, no pasaba el diario a verme, pero se volteaba a verme, y nada más me hacía así, pero a veces ni me salía, entonces yo ahí estaba trabajando, entonces cuando me fui a, a este, nos fuimos a Chihuahua, al periplo aquel, este, le preguntó a David, oiga, y el jovencito ese que siempre estaba trabajando ahí en las noches, que lo tenía usted trabajando ahí en la tesis, ¿qué pasó? no, ya terminó y ya, ya acabó, ¿y a dónde se fue? se fue a buscar trabajo, se fue a buscar trabajo al norte, le dije, ah, sí, ¿y usted cree que es bueno? y le dijo a David, sí, sí, yo creo que sí es bueno, ¿usted lo apoya para qué? sí, y David era mucho, era también jovencito, y dice, este, y la, la relación de jerarquía y de autoridad con el doctor Aro era muy grande, era una persona que imponía mucho, y entonces, cuando llego, me dice David, ¿qué pasó? Arturo, ¿cómo fue? le digo, mal, le digo, no, tenemos nada, no tengo nada, pues, le tengo una sola represa, tiene usted trabajo, pero tiene que ir a pedirla, y le digo, sí, pasó esto, esto, pero tiene usted que ir a pedir trabajo, inmediatamente pedí una cita con el doctor Aro, me dio cita para no sé qué día, toda la gente se me quedaba viendo socarrónamente, pero esto ya lo analizas después, o sea, que llegas ahí, todo inexperto, con tu tesis, con tu, ¿cómo se llama? tu título de maestría nuevecito, o sea, yo me gradué en mayo, y estamos hablando de junio, primera semana de junio, estuvimos dos semanas por el norte, entonces, este, me dice, pasa, que pase, y ahí voy, ajá, así que usted quiere trabajar aquí, sí, y qué, usted se cree muy bueno, ¿usted realmente cree que eso esté muy bueno? no, pues sí, es que yo estoy trabajando en filtros, con el doctor Guillermo, eh, eh, Javier Baez, David, David Baez, perdón, este, sí, 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 no, ese es su asesor, dígame usted, ¿usted qué piensa hacer? no, bueno, yo tengo esta línea de investigación, y pienso trabajar con ella, con el doctor Baez, vuelta con el doctor Baez, no, no, yo quiero que usted me diga, ¿por qué lo tengo que contratar? y así fue toda la entrevista, duró cerca de, yo creo, media hora, o sea, me temblaban los pies, más que en el examen de las piernas, más que en el examen de maestría, más que en mi tesis de carrera, donde estaba toda mi familia, y estaba yo totalmente, este, no bloqueado, muy alerta sobre lo que tenía yo que decir, y finalmente me dice, sí, está bien, está bien, creo que, creo que vale la pena, en aquellos, en aquellos años se permitía, este, entrar como investigador, era la escala, yo entré con la escala más baja, no me acuerdo si era titular A o C, no lo recuerdo, pero ya en mayo, en agosto 15 estaba yo admitido, y a los tres días ya estaba yo dando mi primera clase de maestría al grupo, este, entré en 83, en agosto 15 del 83, en 88, 88, 89, más o menos, este, obtuve una beca para irme a Holanda, a hacer el doctorado, este, fue una beca del gobierno holandés, y, este, y me fui a hacer el doctorado, renuncié a Inahoa, porque el director entonces, ya no era el doctor Guillermo Aro, era otro director, simplemente me dijo, o te vas, o te quedas, entonces dije, no, yo me voy a mi doctorado, y entonces, este, renuncié, y ya posteriormente, cuando terminé el doctorado, regresé aquí, hice un año de postdoc todavía en Holanda, y regresé aquí en 94, pero voy a trabajar ya como investigador. Pues yo creo que deben de ser determinados en lo que quieren, muy determinados en lo que quieren, tener fijos bien cuáles son los objetivos, los objetivos de vida, los objetivos a largo plazo, es decir, cómo me veo a largo plazo, y de ahí, pues, claramente puede haber salidas, ¿no?, por cuestiones de la vida, por cuestiones de crisis de este país, por muchas, pero tratar de ir en esa dirección, yo creo que si tenemos eso, si tienen eso, yo creo que pueden lograr lo que quieren, ¿no? considero que incluso los chicos actuales están mejor preparados que nosotros. Si me comparo, así, en misma edad, los conocimientos que tienen son mucho mejores ahora que antes, ¿sí? Tanto lo que le llaman los hard skills, como los soft skills, son mucho mejores, ¿no? Entonces, este, pero a veces les falta esto de enfocarse, yo creo que eso es lo que faltaría, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que pueden llegar a hacer una carrera de investigador, quien entra aquí a la maestría o al doctorado, si lo puede hacer, pero si se mantiene muy enfocado y determinado. ¡Gracias!